Casa María el Día, Radio Virtual. Eso sucedió el 20 de marzo en la dirección carrera 16 con 15. Eso fue en horas de la madrugada, tipo 1 y 40 de la mañana. Pues yo me encontraba compartiendo con unos amigos, pero en ese momento pues me alejé un poco de la moto y cuando me percaté de la moto pues salí a revisar y ya no se encontraba. La moto pues yo la había dejado sobre el andén de la casa de un amigo y precisamente pues cuando nos percatamos ya no se encontraba la moto. De ahí salimos para recorrer a ver si podíamos encontrar la persona que se había llevado la moto, pero no fue posible, entonces empezamos a buscar como tal cámaras de viviendas cercanas y fue posible encontrar una de ellas donde nos damos cuenta de que de que sí, había sido otra moto pequeña que había llegado ahí en la misma dirección. Esperaron como 5 minutos bajo un árbol ahí sobre la oscuridad, esperando a ver pues en qué momento ellos podían actuar. Y si eran dos muchachos, uno alto delgado y otro pues algo más bajito. El muchacho alto delgado es quien le daña el seguro a la moto y de forma de taconeo se la llevan. Y por ahí hay otros videos que están en investigación, en análisis de las autoridades en las cuales pues la policía y las hijinas han estado muy pendientes para poder dar con el paradero de la moto. Pues tenemos mucha fe de que las cosas van a salir muy bien y en la cual pues que la moto vaya a aparecer. La moto es una moto marca Suzuki B125 color negro de placa Ego 88C.